En los municipios como ocurre aquí en León, el de Guanajuato Capital también tiene importantes asuntos que litigar en tribunales para recuperar pues a veces bienes, en ocasiones para evitar perderlos, luchar contra aquellos particulares que se inconforman contra la acción del municipio, dando razones jurídicas, entrando en el marco del Estado de Derecho. Por ejemplo, un caso que está ahí es la situación de litigio para que el municipio pueda cobrar más de 80 millones de pesos que le adeudan casi más de 100 millones de pesos en realidad, si sumamos todas las cuentas, las empresas que distribuyen señal de cable, de internet, de televisión por cable en la ciudad de Guanajuato Capital. Bueno, eso está a cargo el director de Asuntos Jurídicos del municipio, Ángel Araujo Betanzos, de quien un documento revela que no obstante que tiene un salario de tiempo completo, gana 45 mil pesos al mes, se dedica también a hacer litigios particulares, en este caso uno ante la Universidad de Guanajuato en un juicio laboral. Mi compañera Tere Segura investigó si esto se puede, si se puede traer estas dos cachuchas. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes. Pues sí, para comentar esta penosa situación con el director jurídico, como bien lo acabas de decir, mientras el municipio pues enfrenta muchos litigios laborales para cobrar cuentas que no se han cobrado bien o que más bien nunca se han cobrado, nuestro director jurídico pues se dedica tiempo del horario laboral para asuntos particulares. No, como bien, Zona Franca llegó a Zona Franca un documento, una constancia de una audiencia de pruebas en el que pues es una prueba muy evidente que el director jurídico es el apoderado legal de un particular que interpone una demanda laboral contra la Universidad de Guanajuato. En este documento pues se establece la fecha y el horario en que se dio y fue el pasado 4 de abril, alrededor de las 11 y media de la mañana. Los funcionarios públicos pues tienen un horario de 8 y media a 4 de la tarde. ayer fuentes de la presidencia nos confirmaban que por la importancia, por ser un funcionario de primer nivel y por la importancia de los asuntos que lleva pues él tendría que estar atento y al pendiente a cualquier, no tiene un horario fijo pues. Pero a las 11 y media de la mañana más que a ninguna otra hora, ¿no? Así es. Es su horario laboral. Además, es evidente, pues es una prueba suficiente pues para constatar que no estaba fuera de su horario. Y bueno, este no ha sido el único asunto, también ha litigado un asunto personal. Él buscaba la primera regiduría en la planilla para el Ayuntamiento de Guanajuato y bueno, no se dieron las cosas y recurrió a interponer recursos en la Comisión de Justicia Partidaria del PRI y luego en el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato. Sabemos que todas las dependencias o las instancias tienen horarios similares, entonces no pudo haberlo hecho en otro horario, ¿no? En todo caso, separarse de su cargo y dedicarse a sus litigios hubiera sido honorable de su parte. Pero también hay versiones que dicen que es el autor de las demandas que el alcalde Edgar Castro Cerrillo presentó también contra su partido. Sí, sí, también hay voces al interior del ayuntamiento de manera extraoficial que parece que él ha sido el abogado también del alcalde Edgar Castro Cerrillo en estas demandas que interpuso para buscar la reelección que él quería, ¿no?, alegando que se le violentó el derecho a la elección consecutiva y pues que es muy evidente que el director jurídico pues ha estado dobleteando, teniendo otro trabajo cuando es funcionario municipal y bueno, no gana poquito, ¿no?, a los capitalinos anualmente nos cuesta más de medio millón de pesos el director jurídico y bueno, tiene asuntos ahí detenidos, estancados, como es el asunto del litigio que se inició del juicio de lesividad para revocar el permiso que se le dio al Hotel Casa Colorado y bueno, el de las momias que nos decían también que estaba para ganar y pues hasta el momento y a unos cuantos meses de que vence a la administración, pues no hay avances, no sabemos nada y bueno, al menos tiene, al menos yo que recuerde de comisiones que se ha tratado el asunto unos tres casos que se han perdido de demandas laborales por despidos injustificados y que se paga más de medio millón de pesos a estos funcionarios municipales, ¿no? El equivalente al sueldo del director jurídico. Hoy, ¿teresto dio lugar a reacciones? ¿El presidente municipal, los miembros del cabildo? Hace unos momentos acabamos de estar en entrevista con el presidente municipal y pues obviamente le cuestionamos sobre esta situación de su director jurídico y bueno, como en otros asuntos de esta naturaleza, el alcalde pues prefiere justificar, prefiere desviarse y no responder, ¿no? Nada, 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 no dijo algo... Pues dijo que los funcionarios municipales que sí tienen un horario, pero que también pues fuera de su horario tienen derecho a hacer lo que les convenga, ¿no? Atender sus cosas particulares. O sea, ¿valida eso? Bueno, bueno. Bueno. Sí, perdón, entró otro audio ahí. Bueno. Sí, Tere, ¿me escuchas? Sí. Sí. ¿Tenemos grabación de lo que dijo Edgar Castro? No, no alcanzamos a grabarla, pero podemos... Pero de alguna manera, ¿valida o justifica su actividad como abogado particular? Y cuando le mencionamos sobre esta copia de la audiencia, pues él dice que no le... Que es un supuesto y que no les... Bueno, que es un supuesto, ¿no? Y que no pueden confirmar... O sea, un documento firmado por... Bueno, un documento oficial, una audiencia, donde aparece consignado, ¿se le hace un supuesto? Ajá, dice que es un supuesto. Y bueno, le preguntamos si va a haber alguna llamada de atención, alguna investigación, y pues prefirió desviar el tema y decir gracias, gracias por la entrevista. Y así se salió por la tangente. Bueno, pero se le puede venir encima a otro litigio, a Ángel Araujo Betanzos y también al alcalde de Edgar Castro Cerrillo, que es una posible demanda de los afectados por la inundación del pasado miércoles, Tere. Así es. Todavía hemos ido a buscar a los comerciantes de la zona de sangre de Cristo para que nos confirmen si ya se organizaron, si van a interponer esta demanda. Pero ahorita la líder está enferma y no hemos podido localizarla, pero al parecer hay muchas posibilidades de que los comerciantes se organicen y hagan esta demanda para que el municipio repare los daños que ocasionaron por esta... Pues que el alcalde lo niega, esta negligencia de las compuertas, pero que hay muchas evidencias. Incluso hablamos con uno de los vecinos, el señor Manolo Becerra, que pues confirma lo que... o manifiesta lo que muchos han manifestado en redes sociales con ciudadanía, que hemos hablado muchas, que coinciden en que pues las compuertas estaban cerradas, que están las pruebas suficientes y que no es posible que el presidente municipal busque engañar a la ciudadanía de esa manera. No exigen que asuma su responsabilidad, que reconozca que hubo un error y que pues a partir de ahí se tomen las previsiones necesarias para evitar un incidente de esta naturaleza. No sé, tenemos por ahí un video de lo que nos habló este vecino comerciante de la zona de sangre de Cristo, no sé si... Lo vemos, lo vemos adelante. El nombre del vecino es... Manolo Becerra. Manolo Becerra, adelante. Ajá. Creo que aunque nosotros fuimos afectados parcialmente aquí de sangre de Cristo, nosotros sabemos que otros vecinos que sí se afectaron mayormente por respecto a lo de la presa, pues si no se trata que echen mentiras, que asuman la responsabilidad. Si Protección Civil está aceptando que estaban las puertas cerradas, creo que no hay que salir a decir una mentira. Hay que aceptar y hay que asumir la responsabilidad. Y digo, pues tomar cáncer en el asunto y habilitar la presa como debe de ser. El alcalde debería de reconocer que se toma una mala decisión. Debería de reconocer, sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Dar la cara. Y apoyar a los... Además, además no es... A lo mejor no es cosa del presidente, pero sí de las personas que están apoyando al presidente, de las dependencias que tienen a cargo. Esos asuntos de la presa y de Protección Civil y obra pública, no sé, quien resulte responsable sí tiene que asumir la responsabilidad. Y más que buscar disculparse, deben de hacerlo con obras. Bueno, pues sí, ahí está. Y bueno, esto se acelerará si viniera alguna demanda, pero cosa que todavía no sabemos. Habrá que esperar a que los vecinos se organicen. Pero el alcalde sigue en la suya, Tere, dice que no. Sí, el alcalde sigue sosteniendo su versión. Insiste en que las puertas fueron tapadas, que fue por la gran cantidad de lluvia que cayó en poco tiempo y el escurrimiento en los cerros. O sea, mantiene su versión de que las puertas fueron obstruidas por objetos, por troncos de madera, incluso por animales como perros, basura. Y que estos objetos hicieron que el mecanismo de las puertas se cerrara automáticamente, dice él, que se cerrara y que por eso se cerraron, ¿no? Bueno, automáticamente esas puertas se cierran y se abren a mano. Pues eso es lo que... Ahí vimos a los trabajadores de obras públicas tratando de hacerlo. Oye, Tere, pero... Bueno, escuchamos un poco la versión del alcalde, ¿no? La tenemos grabada. Esta es una segunda entrevista, es una postura que se ocurre posteriormente a que se mostró el audio de que el director de Protección Civil claramente dice que están las puertas cerradas el día de la tromba. Pero el alcalde reitera su versión. Dice que es su única versión. Escuchemos. Es la única. El miércoles el director de Protección Civil confirmaba que las puertas de la presa de la olla estaban cerradas y ayer usted sale a decir que estaban taponeadas por madera y troncos ahí. ¿Cuál es la versión oficial, alcalde, o la verdadera, no? Si usted está tratando de mentir a la ciudadanía sobre este asunto. Miren, yo creo que es muy irresponsable señalar que como autoridades nos estamos contradiciendo. Yo quisiera invitarlos a que ustedes observen cuando llegan las corrientes, me refiero de lluvia, y que ingresan primero a San Renovato, luego se conducen a lo que es la presa de la olla, como vemos, y ayer precisamente estuve cerca de cuatro horas en la cortina de la presa, como empieza a subir los niveles, empieza a llegar, vamos, troncos, vamos a compartir imágenes de un perro, de una raza, vamos, donde el perro es muy grande y es sacado junto con ramas, troncos, basura, este, plásticos, y se hace un tapón. Vuelvo a aclarar, cuando llega tan fuerte la lluvia, inmediatamente es como si tapáramos, este, o sea, y el mecanismo que tiene la presa, que también ustedes lo pueden ver, es que si no tenemos gente, como lo hemos tenido ahí permanentemente, y ayer accionamos, y en todo momento ha habido limpiezas completas, este, en lo que es esa zona de lo que es la cortina de la presa, podemos inmediatamente, subiendo el nivel, con las lluvias tan intensas, en que el mecanismo se cierra por los resortes que tienes abajo, y lo que hace la compuerta es cerrarse. El personal que estuvo realizando esas maniobras, sí, es de mantenimiento de obra pública, pertenece a la administración, sí, yo nada más vuelvo a hacer la aclaración, no hay dobles versiones, solamente hay una, y la única que hay, sí, es que fue una lluvia demasiado intensa, sí, en la cual desde luego reaccionamos de una manera responsable, de una manera en la cual bajo ningún motivo desde que empezó a realizar todo el, vamos, la caída del agua y desde luego tomando su curso, sí, pues nos vimos rebasados, desde luego, por tantos litros de agua que estaban circulando y desde luego bajando desde la sierra. Bueno, se convirtió en experto en torrentes el alcalde, digo, lo mejor sería que expertos ajenos al municipio hicieran algún peritaje. Mira, lo que puede decir es muy lógico, una presa, una presa no genera una corriente, o sea, el agua que entra de San Renovato a la presa de la olla, entra por un extremo, del extremo opuesto está la cortina, la basura y los perros muertos y los troncos no viajan a la velocidad que el alcalde nos está tratando de decir, como si fuese un arroyo donde hay una corriente continua. Entrarán en la presa, estarán flotando un rato en el lado de la presa donde está San Renovato, digamos, no me ubico geográficamente, si es el lado norte o sur. Y después de un rato viajarán hacia la cortina de la presa, pero el agua que primero sale es la que está pegada a la cortina. Entonces eso no ocurre, no ocurre. Y si había basura, muy probablemente es la que ellos habían dejado que se acumulara en días previos. Entonces no está siendo objetivo, está tratando de eludir su responsabilidad. Y lo mejor sería preguntar en dime si diretes, pues que se determinara un peritaje externo. Sí veo que han difundido fotos de la basura y todo, pero este es el día después. Esto es varias horas después de que ocurrió el torrente, ¿no? Bueno... Y si hubiera estado obstruida en el momento en que se abrieron las compuertas, pues hubiera estado como muy difícil que hubieran podido abrirlas si estaban obstruidas, ¿no? Cómo los empleados no se iban a meter al otro lado a sacar o a destapar todos los residuos. Tenemos este video bastante impresionante, Tere, de una persona arrastrada por la fuerza del agua. Digo, la tragedia pudo haber sido de otras proporciones. Es una gran suerte que no haya habido mayores afectaciones, alguna casa derruida o una persona ahogada. Pero la fuerza del torrente que venía de la presa, esta es una imagen que se manejó posteriormente, se conoció en redes sociales, donde se ve, la estamos viendo, como una persona es arrastrada literalmente por el torrente sin que pueda hacer nada para evitarlo, hasta que es auxiliada por otras personas. No sé en qué calle es esto, ¿es sangre de Cristo todavía? Sí, es sangre de Cristo. Donde vemos el agua, pues que sí entró a muchas casas el agua, porque se rebasó la banqueta y rebasó el quicio de la puerta, ¿no? Bueno, pues vamos a ver en qué para esto, vamos a ver si alguien le exige cuentas al alcalde sobre sus dimes y diretes, sobre sus justificaciones, o si tanto en el caso de la inundación que pudo haberse evitado, como en el caso del jurídico que tiene tiempo para litigar, el alcalde ya simplemente va a refugiarse en sus propias versiones y no hacer caso de lo que dice la lógica y el sentido común. Pues muy mal terminando esta administración municipal, Tere. Sí, no habla bien, no habla bien de... De por sí ha venido arrastrando una serie de errores, de irregularidades y con eso pues parece que ya, ya murió. Sí, pero incluso usted puede tener un impacto grave todavía en las elecciones, porque se decidió no mandar a Edgar Castro repetir, mandar a una panista como es Ruth Lugo, pero incluso pues esta situación puede perjudicar gravemente al PRI todavía. Claro que sí. Bueno. Tere, ¿algo más? ¿Sería todo de momento? Nada más comentarte un tema importante que se me estaba escapando del jurídico, un asunto que Contraloría Municipal nos confirma que la Auditoría Superior de la Federación, a raíz de una auditoría que hizo al municipio, pues ordenó que se le iniciara un proceso administrativo al director jurídico. Todavía no conocemos bien los detalles, en Contraloría nos van a pasar bien la información, pero sí nos confirman que se va a iniciar un proceso administrativo contra el director porque al parecer no le dio seguimiento, un buen seguimiento a una demanda. No sabemos de qué se trata la demanda, pero así está el asunto, que se le va a iniciar un proceso por no dar seguimiento a una demanda. Porque anda litigando asuntos privados. Seguramente. Bueno. Se desvía también. Es importante conocer bien el detalle de eso que mencionas, para ver si más tarde publicamos algo. Muy bien, Tere. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.